Escúchala, el famoso Gasparín y los infamosos del barrio Y ahí va, para el que hacen los éxitos, el grupo, José Amel y la organización MVP ¡Pianito! ¡Pianito! ¡No, bye! ¡Tambor, tambor! El que vive en Brooklyn Sonido discofonofia Sigue el ritmo, sigue el sabor Puro bailador Y para que lo baile En Brooklyn Gustavo El nene por sentido ¡Gracias! ¡Opa! ¡Escúchala! ¡Adián Morales! ¡El que representa el Brooklyn! ¡A Tlaxcalita la Bella! ¡Gracias! ¡Gracias!